La guitarra Aquella tarde de verano Grabé tu nombre en las paredes Vino las olas y los borró Sin dejar ni unas callas Aquella tarde de invierno Grabé tu nombre en una rosa Pero el verano lo marchitó Sin dejar huella ni unas hojas Pero el verano lo marchitó Sin dejar huella ni unas hojas Pero tu nombre de mi corazón Eso nadie lo borrará Porque tú eres mi amor eterno Mi cielo, todo eso eres tú Aunque te alejes como las nubes Siempre estarás en mi corazón Aunque te alejes como las aguas Siempre estarás en mi corazón Aunque te alejes como las aguas Siempre estarás en mi corazón Mi amor floreció en la primavera Empezó a marchitarse en el otoño Murió en el verano Llegó el invierno Y todo Todo se congeló Todo se congeló Vamos Luisito, vamos ¡Asi! Pero tu nombre de mi corazón Eso nadie lo borrará Porque tú eres mi amor eterno Mi cielo, todo eso eres tú Aunque te alejes como las nubes Siempre estarás en mi corazón Aunque te alejes como las aguas Siempre estarás en mi corazón Aunque te alejes como las aguas Siempre estarás en mi corazón ¡Vamos chicas! Pero tu nombre de mi corazón Eso nadie lo borrará En rinconcito de mi pecho Un conservadito siempre estarás ¡Otra vez! Pero tu nombre de mi corazón Eso nadie lo borrará En rinconcito de mi pecho Un conservadito siempre estarás ¿Dónde está mi gente? ¡Se encuentra el Urigancho! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Allí está el padrino Mariotto Marquinego! Siempre adelante con la fabricación de hornos De panadería ¡Marquín! ¡Vamos Máximo! ¡Vení son Marquín! ¡Vamos Máximo! ¡Vamos Máximo! ¡Vení! Toma Lucito dale, Toma Lucito toma, escucho Chupa rapido, chupa rapido, chupa rapido Emporáchate Campanito, 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 campanito ¿Dónde están las chicas lindas de Guadalco? Campanito, de Ancash, de la libertad Que bonito mamacita como te mueves, goza goza Quiebra, quiebra cintura, redondito, redondito, redondito Chau, chau, chau